Buenas tardes. ¿Saben qué? Tengo una impotencia tremenda y unas ganas de llorar terribles. Te muestro lo que es mi negocio. Esto es mi negocio. Lo acabo de vaciar un poquito. Lo que pude me lo llevo a mi casa. Esta soy yo, mi bebé, y ella es mi hija. Trabajo con mis dos criaturas. ¿Y qué pasa? Por un montón de gente odiosa, malvada, asquerosa, que sale a hacer saqueos, que no es gente que pasa hambre, ¿eh? Esta gente que sale a hacer estas cosas, a arruinar así, no es gente que pasa hambre. Es gente que se organiza para hacer maldad, para hacer destrozos y cagar a quien, a quien sí labura. Yo hoy me tengo que ir, cerrar, irme con mis hijos, guardarme las balanzas, todo lo que es importante, que sea que si lo rompen y se lo llevan, no lo puedo volver a comprar. Y me fundo. ¿Y saben qué? Paso a ser uno más de aquellos que ya me costaba poner plato de comida en la mesa y que me va a costar un huevo terrible volver a ponerlo. Pero te rompés el lomo laburando 12, 13, 14 horas para que venga gente odiosa, malvada, de corazón, y destruya a otras familias. No sé si pasa algo mañana acá o no, ojalá Dios no lo quiera, pero ¿sabés qué? Todos mis vecinos tienen que cerrar e irse, porque acá, a poquitas cuadras, ya están saqueando los comercios. Entonces, ¿en qué quedamos? Trabajamos para ser personas dignas, tener una buena educación, brindarle salud a nuestros hijos, llevar el plato de comida, y por gente así nos tenemos que asustar y tenemos que bajar persiana e irnos. No da ganas de trabajar y perder lo poquito que uno tiene con todo el esfuerzo del mundo. Ya, ya está. Gracias por ver el video.